Es una campaña bastante linda que está llevando adelante el Ministerio de Salud. Hoy está en el barrio 544 Viviendas. Hay dos trailers sanitarios y el camión sanitario prestando atención junto con algunos servicios, por ejemplo el servicio de VIH que está haciendo testeos, vacunación, atención odontológica, atención médica, control de niños. Así que bueno, le invitamos a las personas del barrio a acercarse. ¿Seguir durante toda esta semana en la ciudad capital de San Luis o ya se van al interior? No, no, esta semana seguimos en capital y después volvemos como hemos estado todo este año en el interior provincial en distintas localidades. ¿Quiénes se pueden atender en este plan? Cualquier vecino, cualquier vecino no hay ningún tipo de exclusión. Por más que tenga obra social o prepaga, puede acercarse. Puede acercarse, sí, lo van a estar atendiendo. ¿Han encontrado detectado en lo que va del año, con este plan, con este trailer, alguna particularidad en la población de San Luis? Bueno, es acercar la salud a aquellos que por ahí, por problemas de horario, de trabajo, no pueden acercarse a los lugares establecidos, en los tiempos establecidos. Y bueno, sí, se ha logrado llegar, por ejemplo, a través del testeo voluntario de VIH, se ha logrado detectar algún positivo que de otra manera por ahí hubiera seguido indetectado. Así que bueno, a partir de ahora esa persona va a tener control, atención, medicación y todo lo que necesita. Ahora, y respecto a enfermedades recurrentes, ¿qué es lo que más se detecta en estos trailers? Bueno, de todo. Principalmente es control de niños sanos, pero bueno, mucha atención odontológica, por ahí personas que les cuesta poder asistir a un turno programado y que bueno, aprovechan un momento, se acercan al trailer, hacen la espera y reciben su atención. ¡Gracias!